Música Welcome kids, bienvenidos. Vamos a hacer nuestra primera actividad. Escucha el audio y señala cada uno de los animales que escuches. Oh, a tiger. An elephant. A snake. Eek, a spider. Oh, no. A cro-cro-crocodile. Run! 1. Rhino. 2. Tiger. 3. Elephant. 4. Snake. 5. Spider. 6. Crocodile. Muy bien. Ahora vuelve a escuchar el audio y repite cada uno de los nombres de nuestros animalitos. Muy bien. Vamos a tu libro de actividades. Vas a utilizar un color o una crayola. Vas a escuchar y a encerrar el animalito que te diga el audio. Primero vas a señalar con tu dedito cada uno de los animales que te diga el audio. Y después los vas a encerrar en un círculo grande. Activity book. Page 32. 2. 1. Listen and circle. Say the animals. 1. It's a tiger. 2. It's an elephant. Ahora, con tu dedito, vas a repetir los nombres de cada uno de los animalitos en la fila. 2. Snake. 3. Tiger. 3. Spider. 4. Elephant. 5. Rhino. 5. Crocodile. Repítelo junto con tu mami o tu papi. Very good. Vamos a tu cuaderno. ¿Cuál es tu animal favorito? What's your favorite animal? Dibújalo y repite. It's a... ¿Cuál es tu animal? An elephant? A tiger? Great job, kids. You got it. Yes, aprendido. Si, can also subscribe and hit the Facebook. Thank you for watching. See you later. Bye-bye. Bye-bye!